Un referente de la gastronomía de San Cristóbal de las Casas es su pan dulce, el cual es característico por su sabor y olor. En el barrio de San Diego se pueden encontrar diferentes lugares donde se puede adquirir. Yo vine a comprar pan aquí en Panadería Santa María por ser un pan rico, preparado higiénicamente, que tiene mucha demanda. A muchas personas les gusta venir a comprar aquí. Sí, hay varios negocios de pan. Se ve que hubo aquí en esta manzana un pionero y después se fue diversificando, indudablemente, con parientes o amigos conocidos que trabajaron en la panadería principal. Este lugar no solo es visitado por locales, también personas de otras regiones de Chiapas llegan a comprar las típicas piezas de pan dulce. En este lugar también se elabora pan que es distribuido en otros municipios de la entidad. Aquí conocí por unos amigos y nos dijeron que es el lugar donde surten para tiendas que venden en Tuxla. Entonces venimos a probar y la verdad que está muy rico y ya lo tomamos como... Venimos a San Cristóbal y siempre pasamos por pan. Rosquillas, cazuelejas, semitas, panqués y demás tipos de pan dulce son los que se pueden encontrar en estos negocios, en donde las personas de este poblado elaboran diariamente miles de piezas para el disfrute de quienes lo consumen. Lo característico del pan de San Cristóbal es que tiene una textura muy especial, así como esta panadería que estamos viendo aquí enfrente que es Santa María, así también hay otras panaderías de renombre en otros barrios aquí en San Cristóbal, porque yo me encuentro aquí cerca de la Santa María que es donde compré esta rica semita y este otro pan que traigo aquí. Invitaron a probar y disfrutar de este pan si se encuentran cerca de este barrio de San Cristóbal, que popularmente se ha dado a conocer por la calidad de sus productos. El pan dulce, cazuelejas y para tomar cafecito con pan con la familia, y es muy rico en verdad, tienen que venir a probar. Y sin duda alguna es muy rico y no se van a arrepentir, muy muy rico. Es barrio de San Diego y pues ubican que aquí son como las fábricas más grandes que hay de pan. Para alerta Chiapas, Erich Anomi.